Bien, esta mañana estuvieron realizando en el hospital, por el motivo del Día Mundial de la Alimentación y el Día Nacional de la Obesidad, una jornada de capacitación y concientización acerca de cómo deberíamos alimentarnos. Sí, sí, la idea de la jornada era, bueno, articular estos dos días, ¿no? El Día Mundial de la Alimentación y el Día Nacional de la Lucha contra la Obesidad, para poder un poco mostrar nuestra tarea dentro del equipo UPO, que es la Unidad de Pacientes Obesos del Hospital, y haciendo esto, ¿no? Brindando información sobre los patrones o los hábitos alimentarios que deberíamos modificar o cambiar para mejorar la salud, y también hacer redes, ¿no? Interactuar con las otras instituciones de la ciudad que nos ayuden a poder tratar de tener estos proyectos que a futuro vamos a tener algún tipo de visión positiva. La idea era las huertas orgánicas, ¿no? Y colaborar con el consumo de frutas y hortalizas en la población. Como profesional, para usted que está habituada, ¿no? A atender gente de nuestra propia región, ¿cuáles ve usted que son las principales problemáticas que hay en cuanto a la alimentación en Chilecito, por ejemplo? Bueno, en Chilecito, una de las grandes complicaciones es que, bueno, no somos una zona, si bien somos una zona productora en nueces, olivos, vides, en gran variedad de frutas y hortalizas. Por lo tanto, hay una gran diversidad que viene desde afuera, los precios son altos, son elevados, entonces hay poca diversidad, poca variedad en el consumo de frutas y hortalizas. Eso nos lleva a que por ahí las más comunes sean generalmente choclo, papa, zapallo, que tienen un importante valor calórico, digamos, tienen una buena carga de energía. Y encima a esto se suma otra característica, otra costumbre del alto consumo de harinas, ¿no? De harinas, de grasas, de gaseosas, todas las que son bebidas azucaradas. La población de La Rioja no queda fuera de lo que es la población del país. Toda Argentina tiene un alto índice de obesidad y sobrepeso. Más del 68% de la población en general de Argentina tiene sus valores y La Rioja está rondando en esos mismos números. ¿Y qué consejos nos podría dar para estos casos? Bueno, yo creo que uno de los consejos es que se acerquen, por ejemplo, al hospital. Nosotros, en los jóvenes, somos tres nutricionistas. Hay cuatro días de atención en la zona sanitaria. También hay tres nutricionistas que tienen distribuidos, están distribuidos en los distintos centros primarios. Porque hay mucha gente que realiza dietas de internet o dietas que se las pasa un amigo o porque les fue efectivo a un conocido o a un famoso. Y, bueno, esto hay que articularlo mejor, ¿no? Hay que buscar la dieta que sea más efectiva para cada uno. Por su situación personal, por las características de distribución familiar, económica y demás, uno trata de adaptarse y buscar la dieta que sea más efectiva para cada persona, ¿no? Cada uno tiene una actividad distinta, está en una etapa biológica diferente, hay niños, ancianos, no sé, adultos, deportistas, embarazadas, no pueden realizar todos un mismo tipo de plan alimentario. Exactamente. Bueno, en lo que me pasa a mí, por ejemplo, en el ritmo de vida que llevo, me cuesta mucho comprar alimentos o de calidad o, por ejemplo, a la hora en la que salgo del trabajo, me cuesta mucho encontrar siquiera una verdulería abierta, por lo tanto, no consumo tampoco ni muchas frutas, ni hortalizas, ni tengo una alimentación de calidad. Y me pasa mucho con la gente con la que hablo a diario este problema del tiempo para dedicarme a pensar qué es lo que tengo que comer día a día, por ahí paso una semana comiendo sándwiches y tomando gaseos. Claro. Sí, sí, sí. Lógicamente que el hecho de tener una vida más acelerada, lo que eran décadas atrás, nos obliga a este tipo de alimentos. O sea, sabemos porque también formamos parte de esta sociedad y nos pasa lo mismo, ¿no? La idea es de a poco ir haciendo algunos cambios, tratar de hacer, no sé, una compra, por ejemplo, en la feria los sábados, donde sabemos que a partir de ahí podemos llegar a abastecernos gran parte de la semana, frizar alguna, buscar la forma. No es sencillo, no es fácil. Lógicamente que es más práctico esto, comprar un sándwich, una gaseosa, pero a lo largo no es algo que podamos realizar todos los días. Entonces, tampoco decimos que este tipo de comidas no debe estar, sino que debe estar en menos proporción en relación a la más saludable. También otro de los mitos con los que me estuve encontrando esta semana es que ya no se habla de pirámide alimenticia, sino que se habla de una rueda. El plato, claro, un óvalo. Claro. Hace tiempo atrás nosotros nos guiábamos por la pirámide nutricional, que en realidad es de Estados Unidos, y tenía los cereales en la base, como supuestamente los alimentos más recomendados a consumir en mayor cantidad, y a medida que esa pirámide se iba achicando, se iba reduciendo las porciones que deberíamos consumir. Las frutas y hortalizas, frutas y verduras, estaban recién en el segundo o tercer piso de la pirámide, dependiendo de qué país la tomábamos. Hoy por hoy hay un plato, ¿no? Un plato, el plato de la salud, que tiene en proporción, y la mitad, casi la mitad del plato, son frutas y verduras, y la otra mitad está distribuida entre los cereales, ¿no? Lo que es pan, galleta, panificación, fideos, arroz, los lácteos, los huevos, la carne, y las frutas y los, perdón, las frituras y los azúcares. Qué importante que es saber todo esto que necesitamos nosotros para nuestro día a día en cuanto a tener energía y poder continuar de manera sana todas nuestras actividades. ¿Cuál fue la respuesta de las instituciones esta mañana ante estas jornadas que estuvieron brindando? Muy buena, muy buena. La verdad que nos quedamos contentos porque el INTA, por ejemplo, con el programa Pro Huerta participó, entregó plantines, dijo cómo hacer una huerta orgánica, cómo hacer una huerta doméstica. Justamente por una cuestión de tiempo sabemos que no es fácil, que no podemos todos hacer una huerta en la casa, pero está bien tratar de buscar las alternativas, ¿no? Los abuelos del hogar de Anceno también asistieron mostrando los productos que ellos tienen en su huerta, la puntilla, y fue muy reconfortable para nosotros ver que las personas adultas tienen todavía ese incentivo y ese ánimo y las ganas de poder proveernos, ¿no?, de esas frutas y hortalizas que llevaron hoy. La gente del Ministerio de la Rioja trajo profe, educación física, hicimos una pausa activa, que es una actividad física que se está programando ahora, que en los trabajos sedentarios se pueda cortar para hacer una actividad dentro del espacio laboral. Y, bueno, también fue la verdulería, la gente que son proveedores nuestros en el hospital también llevaron sus productos. Así que nos parece que es algo positivo. Lógicamente nos falta tiempo, nos falta que estas redes o estos lazos que son un poco frescos se mantengan en el tiempo, pero me parece que los resultados van a ser muy buenos. ¿Tienen pensado continuar con estas jornadas en otras instituciones? Por ejemplo, últimamente en redes sociales ha estado viralizándose una imagen con una frase en la cual expresa que qué bueno que sería que en las clases de educación física, además de mandar a los niños a jugar a la pelota o hacer una actividad física, se les enseñe acerca de una alimentación sana o qué tipo de dieta tienen que tener para llevar determinados tipos de deporte. ¿Van a empezar a implementar jornadas de este tipo? ¿Lo tienen pensado? Sí, sí, sí. Miren, la idea es justamente con esto que se llama la pausa activa, es tratar de trabajar con un profe que tenemos dentro del UPO un integrante que está a punto de recibirse profe de educación física. La idea es esto, ir llevando esa pausa activa a las distintas instituciones, escuelas, pensábamos en el consejo deliberante, pensábamos en distintos tipos de instituciones donde no tan solo niños, sino también adultos cumplen sus funciones, con la idea de motivar en la actividad física que hoy lo hemos notado. Nosotros en el hospital tenemos también un trabajo sedentario, nuestros compañeros de distintas oficinas se sumaron, hicieron un baile y la verdad que la actitud con la que terminás esa jornada es muy distinta a la cotidiana donde no cortas en ningún momento con algo que te entretiene y que te motiva. Así que pensamos, sí, a futuro sumar actividades fuera del hospital. Bien. Bueno, te agradezco muchísimo por esta comunicación telefónica, espero poder retomar el contacto más adelante a lo largo de todas estas jornadas que van a ir implementando. Dale, gracias Tamara. La verdad que una de las cosas que nosotros necesitamos es mostrarnos, ¿no? Y informar a la gente que estamos a su disposición, que cuando necesiten nos busquen por el hospital. Nosotros los miércoles hacemos atención de UPO, de paciente obeso, y el equipo es interdisciplinario, ¿no? Es psicóloga, psiquiatra, médico clínica, endocrinólogo, también en la parte de fisioterapia. Por lo tanto, la idea es contener al paciente y tratar de obtener los mejores resultados. Bien, muchísimas gracias. Natalia Leal, licenciada en nutrición, jefa de servicio de alimentación del hospital Eliazar Herrera Mota, quien formó parte o forma parte del equipo Unidad de Paciente Obeso. Te agradecemos un montón por esta entrevista y esperamos continuar el contacto. Dale, muchísimas gracias. Buenas tardes. 19 horas 29 minutos en todo el territorio nacional. Acabamos de charlar, de conversar con la licenciada Natalia Leal. Ella es licenciada en nutrición, está en el hospital Eliazar Herrera Mota, y nos comentaba acerca de las jornadas que estuvieron brindando esta mañana por el Día Mundial de la Alimentación y Día Nacional de la Obesidad. Quédate con nosotros. Estás escuchando CNC Noticias hasta la hora 21. FM Pucará. Transmite desde Chilecito. Frecuencia modulada Pucará. 91.7